Estamos en la Ruta 5 En Chile En el kilómetro 168 más o menos Y paramos para mostrar este contraste que es Que se da en toda la costa de Chile En el lado Mi derecha Se puede ver Los cernos Acabamos de subir una cuesta que nos llevó Más o menos media hora La cuesta de Longotoma 3 kilómetros 3 kilómetros, media hora Prácticamente la hicimos toda caminando Y a mi izquierda El Pacífico En el mar En el mar La vida Es increíble El contraste Que hay entre un lado y el otro De este lado el mar De este lado los cerros Es muy muy raro Nunca pensamos que Chile era así Pero bueno Así es Lo sufrimos y lo disfrutamos Acá van Para los que siempre nos reclaman Que a dónde van Que cómo están Que hacen Que hacen Ahí están Jueveando No hacen nada Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.